De entrada al cánceres sale con un base, cosa que no ha tenido durante todo el campeonato. Sam Jones le ha dado totalmente los calones, Petty, le vamos a ver muchos minutos a Sam Jones dirigiendo el juego. No va a haber un reparto con los otros dos bases del equipo. Salen por fuera Jones y Panadero y por dentro parecen que van a estar Gruber, Patton y el poder cacereño de Sanguino. En cuanto a ellos salen el 13, el 15 es la estrella de este equipo, Brandor Warfranc. Sí, otro jugador más valioso de la liga. El 4 es Kiefer, que también tiene unos grandes números. Y luego supongo que el base va a ser Rubén Suárez, el número 13, y los aleros Sonny Vázquez. Hay un alero que me gusta mucho del Tijón, que es un arzón, que no sé si va a tener minutos porque no sé el estado. Primera pelota, Jones. Ordena al equipo. Duper arriba, Panadero sale para el tiro, entra, arriba, para... El base tira y dos al rebote en superioridad. Muy bien. Atentos, atentos, con intensidad. Sí, sí, sí. El equipo está motivado. Yo creo que van a estar ahí. Y la primera bien, y el equipo sale presionando a ver cómo se recogen. Se recogen en el individual. Sí, en el cual es el básico. Se pensa individual en el Cáceres. Los empanejamientos ya están caros. A Panadero le toca con Warfranc, con el talento. Y hay hambre, hay hambre en el Cáceres. Sí, sí. Hay motivación. Esto acaba de empezar, Ortiz. Sí, pero... Este equipo tiene que dar otra cara y de momento, tres jugadas. Vamos allá. Hay que tirar, sí, hay que tirar. El trabajo de un alero es tirar y el del entrenador sentarlo cuando no las mete. Primera falta para Sanguino. Sí, el otro alero del gimómeno faltaba es Peter Raniak, un eslovaco con pasaporte de los emburgués, que también es un tirador temible. Raniak y Solivácio. Son los aleros. Kiefer y Wolfram por dentro y Rubén Suárez en base. Ellos tienen un equipo muy definido, ¿no? Ellos juegan uno, dos, dos, con los dos aleros abiertos y la gente de dentro muy bien. Joder, y bien cogida. Y bien cobrada la falta por Sanguino. Pues primera D... ¿Quién es el cuatro, no? Sí, es más tiempo. Ah, no, no, es Wolfram. Wolfram. Primero de Wolfram, de la estrella de este equipo de Gijón. Sí. 3-0, minuto y medio. Vamos a ver. Un jugador al que le ha pasado estaba en Tarragona, en la LED Oro, en la actual LED Oro, y que se le ha quedado un poco grande esa competición, pero que la LED Plata la ha estado mirando por completo. También en individual. Sí. Este cada vez está más bajo, ¿eh? Mi amigo Paten, juega para adentro, Paten. Le han dado un serio toque a Paten. Claro. Han dicho que tiene que ser más importante, que va a tener más confianza que tenía que ver con Pozzuolo, pero que... Mira. Bueno, triple de Peter Raniac. ¿Qué es el señor? Triple de Peter Raniac, hemos visto que es un tirador... El famoso Batracio Raniac. Sí. Vamos a ver, Gruber. Sanguino. El Skyhook. Skyhook, Sanguino. Excelente, gracias, Sanguino. Vamos a ver si somos capaces de tapar. Ahí Sanguino se ha despistado en la ayuda, porque debería haberse parado, pero no lo ha hecho. Ganasta de Sonibas. Sí, el Cáceres se tiene que ir centrando un poco en las ayudas, ¿no? Y no todo es desde fuera. Hay triples, panaderos, pero no todo es desde fuera. Pero es matemático el panadero, si está solo, mete. Es algo que estamos bastante menos en la campaña de Pozzuolo. Pero también hay que darle una alternativa, para que si no puede tirarla pueda doblar dentro, sobre un corte o un bloqueo desde el lado débil. Entonces ha tirado cuatro triples en tres minutos de partida. Es una cifra alta. ¡Prava y llevador! Aquí están otra vez. Se para, Sanguino. Mira la pelota. Bien. A ver si ordenamos. Bien para Gruber. Para adentro. Mira, Sanchon sabe lo que dice. No, hay que moverlo. Sanchon sabe lo que dice. Hay que darle tiempo a la pelota, hay que darle circulación a la pelota, invertir balones, jugar con el balón dentro y fuera. Ahí ha buscado la tabla, pero ya se había desequilibrado Paten. En fin, hay que cobrar protagonismo dentro del juego, pero con cabeza. Bueno, en el momento el Cáceres está dando buena cara. Sí, están aguantando y están jugando. Palo. Palo de Jones. Abrafeado. Le han dicho a Jones esta semana que tiene que jugar menos con las manos en defensa. En Sabadell un poco le faltó un poco eso, ¿no? Defender más con el cuerpo y menos con la mano. Es que la defensa son piernas fundamentalmente. Sí, intentan muchas veces el robo rápido. Y posiblemente él no venga en el mejor estado de forma. Y tendrá que irla cogiendo, ¿no? Porque para tener piernas hay que estar muy currado, ¿no? Venga, panadero, mira para el otro lado. La bombita de Suárez, ¿no? Ahí está esa pelota. Conmoción general. Jones. Y ha quedado caído en el suelo. Creo que es Wolfram. La estrella de este equipo, ¿no? Sí, pero comparte mucho el protagonismo interior con Kiefer. Son un poco el mismo tipo de jugador. Todos blancos con calidad. Aquí están no muy atléticos, pero con mucho conocimiento del juego. Pues se ha hecho una brecha en la ceja, ¿eh? Sí, que tiene que ser sustituido. Sí. ¡Ay, sangre, Ortiz! Sí, sí. Sangre, sudor y lágrimas. Y lágrimas todavía no, pero bueno. Hombre. Queda mucho partido. Mucho tour. Vamos a ver. De momento el Alpe Duel lo estamos subiendo. 11-5, no. El Alpe Duel para este equipo estaba siendo los cinco primeros minutos. El 22 del domingo en Sabadell está todavía que... Y el Cornella también. Y el Cornella es parcial. Dando una ventaja brutal. Y ese parcial de 18-0 en el mismo cuarto. El equipo está más centrado, es que se hace el deporte. Para los que nos ven, hay tres tipos de bloqueo. El ciego, que es el que el tipo bloqueado no sabe, no ve llegar. El directo, que es el que se le hace al defensor del tío que tiene el balón. Y el indirecto, que es el que se hace a otro defensor y un alero para que pueda salir en ventaja para recoger el balón. El Cáceres hasta ahora no había usado ninguno de ellos. En solo cinco minutos, canasta del 10. ¿Quién es? Sonny, ¿no? Sí, Sonny Batia. 11-7, ahí estamos. Cinco minutos y medio, queda mucho. En cinco minutos, te decía, hemos visto... Mira, ahora, por ejemplo, hemos visto una gran variedad de combinaciones en ataques. Porque al final el baloncesto es muy sencillo. Es mover la pelota para propiciar...